Ahora este tema se lo quiero dedicar a la Escuela de Salsa, Latin Rumba, claro que sí, y al Club Nueva Inmensidad. Dedicado para ustedes y con mucho gusto. Una salsa completamente para la gente enamorada, esta noche. ¡Agarra a tu parejita! Club Nueva Inmensidad, Latin Rumba, toda la gente salsera. ¡Oyela! ¡Agárrala de la cintura! ¡Mírala a los ojos y dile! ¡Para callegos y la familia Castelar! ¡Suéltala! ¡Como poseído por lo inexplicable! ¡Salsita para la gente enamorada! ¡Para la locura no pensar en ti! ¡Baja! ¡Salsita rica! ¡Salsita rica! ¡El amarte es algo inevitable! ¡Insoportable de mi corazón! Salsita rica Haces con mi mente lo que quieres Y ya es un caso ocurrente Tenerte, oh, oh, tenerte, oh, oh, tenerte Tenerte más allá de mi capacidad Tenerte como nadie lo logró Para toda la gente linda y enamorada Tenerte mucho más allá del cuerpo Te llevaré un beso al universo Tenerte más allá de mi capacidad Tenerte como nadie lo logró jamás Estrenaré contigo mil caricias Amarte que es amor que no termina Producción es Periquito Mi niña la más bonita Llegó mi amiga la Fer, la Fer, la Fer, la Fer El amarte es algo inevitable Pínchete pero así ya se está brillando la polilla En mi corazón hay desesperación Ah, qué bonito bailan ahora Haces con mi mente lo que quieres Y ya es un caso ocurrente Salsita Tenerte, oh, oh, tenerte, oh, oh, tenerte Tenerte más allá de mi capacidad Tenerte como nadie lo logró jamás Tenerte más allá del cuerpo Que llevaré un beso al universo Para el famoso mandipulín Tenerte más allá de mi capacidad Todo el estado de los divorciados Tenerte como nadie lo logró jamás Entrenaré contigo mil caricias Salsita rica Para toda la gente tienda y enamorada Tenerte, oh, tenerte, oh, tenerte Tenerte más allá de mi capacidad Tenerte como nadie lo logró jamás Tenerte más allá del cuerpo Échale sabor Que llevaré un beso al universo Tenerte más allá de mi capacidad Tenerte como nadie lo logró jamás Como cuatro años sin bailar Contigo mil caricias Hasta le están dando calambres Marte es amor que no termina Salsita rica En homenaje a Frankie Ruiz Oye, Rami Tenerte más allá Para el licenciado Roger Gracias a la gente que nos apoya Contigo mil caricias El señor de la columna La mañanita sonidera Todo el universo Compadre caminata Sería una noche No pensar en ti Adiós, adiós Échale Para la sensación mora Hasta el peñal de los diablos Oye, qué sabor El original Fiesta Antillana Más allá del tiempo Yo quiero tenerte Amarte así Es el amor Y quiero tenerte Más allá del tiempo Yo quiero tenerte En mi corazón Hay desesperación Más allá del tiempo Yo quiero tenerte Oye, mujer Como nadie Yo quiero Yo quiero tenerte Yo quiero Yo quiero tenerte Échale sabor Producción Espíritu Más allá del tiempo Producción Espíritu Yo quiero tenerte Gracias por acompañarnos Gracias, carnalito Los nuevos valores Bacardí y compañía Yo quiero tenerte Más allá de lo inevitable Yo quiero tenerte Es urgente para mi mamita Yo quiero tenerte Yo quiero tenerte Quiero que seas pía Nada más Yo quiero tenerte Como nadie Lo logro jamás Yo quiero tenerte Más allá del tiempo Yo quiero Tenerte Ah, qué bonita salsa Para la gente linda Y enamorada Esta noche Continuamos con mucho gusto ¿Al Richard? Claro que sí ¿Cuál de los dos Richard? ¿El de los lentes O el ingeniero de las luces?